hola hola amiguitos del nergasmo vamos a echar una partidita de final fantasy 7 remake el demo este juego pues uno de los primeros rpgs que jugué yo cuando era niño no lo acabé no la primera obvio después de varios no nunca lo acabé eso sí está bien a ver selecciona la dificultad selecciona la dificultad en sí misma es fácil normal decía este juego uno de los primeros rpgs que disfruté nunca lo terminé el final se me hizo muy difícil y más que nada que yo fui a darle en la madre una cosa que se llamaba arma esmeralda pinche enemigo bien brutal unas retroverguesas que me metió el cabrón la siempre disensual y virginal a eris como para robarle un beso debajo de la lluvia esa chingadera que sale se llama energía maco y se puede concentrar en unas chingaderas que se llaman materia que es de donde vienen los las magias que hacen nuestros personajes y es un pedo enorme esa madre de la personalización de las materias muy pocos como mi befo lograron comprenderla al 100 pero curiosamente este no es mi final fantasy favorito mi final fantasy favorito es el 8 no sé por qué me encantó más que este este la mayoría de la gente lo ama por ser el primero que es en 3d sólo por eso y todo el mundo pone de ridiculeza así como es que es el primer final fantasy donde se muere un personaje principal no es cierto es que es el primer final fantasy que dura tanto no es cierto hay final fantasies previos el 6 y el 5 son mucho más largos pero bueno son pendejadas de ruquito mamón que que se enoja cuando hacen remakes de sus cosas favoritas no esta ciudad se llama mitgar lo que está en el centro es una empresa que se llama shinra y esas madres que le salen cosa verde a lo lejos se llaman generadores maco final fantasy 7 el remake el demo la película las gráficas de los vídeos pues también chidas porque entonces square enix nada a eso se dedican es el buen cloud conocido por algunos gracias al smash bros yo no lo conozco de ahí obvio ya le bajo tantito porque si está muy alto para mí ustedes no creo que les afecte este cambio de volumen los soldaditos genéricos de shinra llegó la bestia anda buscando inmigrantes que cree que un inmigrante es de seguro la señora que les echa las bolsas con comida porque a mí no me dio en la mañana no 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 orale chupo en la panza yo pensé que esta morra era tifa pero no tifa es reconocible porque tiene unas pinches chichotas las cuales se las hicieron tamaño humano y la gente empezó a chillar este güey se llama barret o mister mal cogido porque no hombre ese güey siempre está de mal humor en mí se daba bien los codos del cochin y pues ese es nuestro héroe epónimo llamado cloud tiene apellido pero no me acuerdo cuál es ahí en el lugar parece perro que no anda ahí tu turno perro presione el cuadro para atacar con la espada de cloud mantenga cuadro para desatar un ataque capaz de infringir daño a varios oponentes a los enemigos cercanos presione options para que continúe me vega muy bonito a la pistola y de en dos tumbos la quiero agarrar bueno con r3 como en todo el juego de ahora corre ahora en el metro popular perros metro popular se pendeja como tú no estás haciendo verdad la barra btc no está ok si se llena con el tiempo y al atacar con cuadro cuando una carga esté llena a tu personaje puede realizar acciones especiales las cargas se pueden usar inmediatamente después o puedes guardarlas por otro momento intenta atacar al enemigo para llenar la barra y ya la vi está abajo usar cargas de la barra btc para realizar acciones de batalla como usar habilidades magia u objetos presión a equis e intenta usar una de tus acciones ok x habilidad audacia salta y sorprende del enemigo con un poderoso ataque opusor a ley salió al que queda vivo no hay way lo mató de un vergas a cuando no estés en batalla puedes revisar el mapa abrir menús y ver varios tipos de información o sea options para abrir el menú presiona el touchpad para acceder al mapa y revisar todos tus objetivos cuando aparezca un icono de triangulito para arriba mueve a tu personaje cerca de él para realizar una acción automática requerida como saltar hagas aparte o cualquier otra acción necesaria el mapa un super mapota ok y que con cual otro nos decían menos de acciones sano con options hay entre las opciones está comprar el juego no es gratis no si subo al nivel 100 en el demo no me lo regalan sistema manual grupo inventario hechizos hechizos no más tengo uno configuración de batalla cloud líder ah tiene como interesante tiene shortcuts bueno ya vamos a lo que nos dijeron metro popular hay más pendejines olvídame perra que puedes puto lo que él dijo pendejo te puedes defender de los ataques presionando r1 para protegerte o círculo para evadir utiliza una defensa exitosa reduce la cantidad de daño que sufres y recarga tu guerra de btc a ver a ver dispárenme perro a ver a ver un tanto igual aunque estos reyes nunca me dispararon a ver es impresionante cargar la pinche espada de 30 kilos para defenderse para abrir un cofre o puerta o para hablar con la gente ajá triangulación es la palabra mantén entonces necesitas mantener oh ahí dice nada entonces sólo es una vez hay que un rudo vieron tuviste dos granadas quien ah bueno no 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 si son cosas ahí de quien deja granadas en la basura si encuentras cajas con el logo de shinra eh les dije que se llamaba shinra presione cuadro para destruirlas pueden contener objetos útiles como o pociones para restaurar beat o fragmentos de maco para que restauraran pm ok me compraste pm ah bueno o tuviste una poción espérate carnal que pasa con el soldado y es una de las no haves de balls osea tiene huevos ah que strife no es un soldado ya no no es un profesional no es un profesional jajaja 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 oh bueno yo te había enseñado mi dedo gordo de la fortuna no hay cosas aca no quítate niño apúrense perras osea se pudo ir por había fácil 5 metros a huevo me tuvo que empujar chichango si crean la ca cállate pinche gordo no me interesa tus pinches dedos a los ojos se suelen chingones tus dedos gordos de chocolate te voy a partir madres y si tu te interpones te la aparto a ti si recuerdo a ese pinche gordo ah bueno usando este video fetish les voy a poner una comparativa de como se veía debería ser valiente de dinero cada ultima gill ah si la moneda de aqui es el gill no es el poquedolar como en digimon ni los orbes no aqui es el gill y dijo gill y no gill como en argentina que vendría siendo como una variación del wey puedes presionar R3 Para seleccionar un objetivo específico Presiona R3 nuevamente para dejar de seleccionar Puedes usar R o las diagonales Mientras tienes un objetivo Para cambiar entre varios objetivos Ay cabrón Me espanto Ah si lo haces Ya dolió puta En mi sistema dice Triángulo modo castigador Vamos a activarlo a ver que chingados es Ay pues lastima un chingo más Ah no porque está aturdido Ay se puso la defensa sola Ok No entendí la mitad de lo que pasó Ay que buenos compas eh Gracias Este te alcanzo gordis Ya saben si dice triángulo mantener Hay que apretarlo rápido Hasta que se le rompa el dedo Yo primero eh yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Yo primero No 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 Yo primero Yo primero Yo primero No mamen No tan rápido Tenemos compañía Chinga tu madre Pendejo Ahorita me los voy a matar Y te voy a meter Voy a lubricar mi espada Con tu culo cabrón Debe ser fácil Vamos a usar lo de De punisher Modo punisher Ole pinche perrito Cambio modo operador Ah no sigue No Triángulo para cambiar Modo operador No se que significa Pero pues Bueno aquí como que no Camina mucho Ah ya debería curarme No Si Que vamos a curarnos Porque No vaya a hacerla de mala Vaya a ver un pedo Y Nos va a salir un enemigo De los Nos sale Vincent Y con su grito estúpido De Estelo Bueno Para acá no hay nada Se ve que no era para allá Modo castigador Ah wey ya está muerto Ya está muerto Hay otro por acá no Parece que no Agarra el La merca carnal Obtuvo usted dos pociones No hay más verdad Ya vámonos 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 ¿Para qué les pregunto Si esto no es en vivo Oh El mítico mantener Ay que se hará Ay yo lo apreté Muchas veces Me dolió el dedo Pues ella me dijo Como no Voy con ella Ay que bonito Muchos recuerdos La infancia Llega así de putazo La nostalgia La nostalgia Y punto Si No sé wey No me acuerdo Cálmate pinche negro Estoy de tu lado ¿No? Espérate wey Contigo Para que vean Como se escribe Contigo Dejen de ser Pinches analfabetas Que escriben Con Espacio Tigo Además para que se den Mis nenes Y abre la no Ay 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 Y arrogante Lo puerta Yo me encargo Cállate pinche mamón Se le ve bien bonita Su carita Al cabrón Y sus greñas Cada personaje Tiene habilidad Dónica Puedes activarlo Con triángulo Ah eso era Con la habilidad De cambio De modo de cloud Puedes cambiar Entre el balanceado Operador Y el castigador Más orientado A atacar Presione el triángulo Para probarlo Modo castigador Cloud se mueve Lentamente Si hace el rato Lo vi Pero desata Un ataque Más poderoso Del hábito Además cloud Lanza un contraataque Cada vez que se defiende De un ataque Cuerpo a cuerpo Sin embargo No puede defenderse Contraataques A distancia O magia Cuando evades Esos ataques Regresarás Al modo operador Ah pues el modo Castigador A mi Me encantó Como que uno Es para atacar Cuando estás de cerquita Y si te tienes Que más bien Es ya que estás En frente de ellos Estamos de vuelta Ah yo pensé Que iba a abrir la puerta Ah yo pensé que iba a abrir la puerta Ah buscar las chacharas Hay chacharas Acá hay cajas No no hay dinero No sé unos 1500 Para pagar el juego No No hay dinero Pinche negro Ábrela Cállate Chichango Estando partiendo Tu madre Pinche metralleta En la mano ¿Qué? Te corto la otra Para que te pongan Una escopeta Si quieres No hay nadie No hay dinero No hay dinero ¿Qué puedes hacer? No hay dinero Y estamos bien Gracias Jessy Cállate Pues vienen conmigo Tengo este lugar Cállate Recuperamos MP Ah no MP es Ministerio Público PM Que es Pasado el meridiano Eso significa En sus relojes Por si no sabían Si yo si la conozco Que bueno que no te importa Oye ¿Siempre eres así de metiche? ¿Quieres que te conteste Como chabel O que te comas Tus taquitos de caca De gato? Los taquitos de caca Y huevitos de gato Tifa Yo Yo no me acuerdo De hecho no No se acuerda Ese güey De hecho Toda la historia De esta madre Es bien compleja Así que yo creo que Espero que aquí La resuelvan toda Porque Como ya la jugué Cuando era muy niño Mi inglés era muy básico Yo creo que entendí Creo que el 10% De toda la historia Ah chinga Parece Oxxo No hay Nada más hay una caja Y no están atendiendo La otra Ese supongo que es el Avalanche O sea Se quisieron chingar Ah Todavía no lo saben No pueden estar en eso Ah Mira tú La energía La energía Mako Se saca del planeta Y se supone que Eso está matando Al planeta Cosa curiosa En el Final Fantasy 10 Hablan sobre Esa energía No es sobre la energía Tal cual Pero hay un personaje Que se llama Shinra Y dice Creo que podría crear Una máquina Que le puede sacar El poder La energía vital Al planeta Y utilizarla A nuestro favor Pero sigo en eso Algo así O sea Parafraseando Creo Que ese personaje Tiene que ver con él Creo que es la única referencia Entre dos Final Fantasy Porque todos los Final Fantasy Son Ni se sabe si son El mismo pinche planeta Para empezar Es de güey Si está bien mal cogido Todo le caga Hay en Chile Que le embone Ese perro Pinches esteroides Que se cargan No mames Gracias ¿Quieres probarlo Mi reina? Eso sonó muy feo Perdón Que le soporte a su mamá No Que no es mi trabajo Sí 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 Porque él está aquí Él vino al dinero No está aquí De buen pedo Che Barrett Maman Sí Y sí Parece que Cloud No puede Contra eso Oh Si unió al grupo Barrett Ni sabía que tenía apellido Yo siempre le dije Barrett No No le iba a decir Lo que están esperando No Bueno sí No le llamábamos Mr. T Barrett especializa en ataques A distancia Manteniendo cuadro Disparas una explosión Sostenida de juego automático Al tener equipada Un arma de largo alcance Barrett puede disparar Desde ubicaciones seguras Y dañar enemigos Que Cloud No puede alcanzar Con su espada Cúbreme Cloud Ay no pude esquivarlo Ah pinche cámara Está bien fea Espero que eso Si lo arreglen tantito Esta zona La cámara Está de la verga Estallido Presiona triángulo Mientras controles A Barrett Para desatar Un ataque muy poderoso Que llena una gran porción De su barra BTC Una vez desatado Toma mucho tiempo Recargar este ataque Sin embargo Presionar triángulo Acelera este proceso A ver Ok ahí dice carga Ah Ah ya está mi barra BTC Aguidades Agaya Reduce temporalmente El daño recibido Y dificulta Que te interrumpan Desata un ataque Que aturde enemigos Mucho más rápido Usa todo el BTC Usa la verga Supongo que a más BTC Pues más chingón carga No Puedes cambiar Diferentes personajes Dependiendo de la situación De la batalla O sea No siempre lo vas a poder hacer Puedes quedarte con el mismo Indicar acciones A tus otros aliados Del grupo Usa Arriba O derecha Para cambiar Al personal Arriba Abajo Derecha Izquierda ¿Y conami code? Utiliza L2 O R2 Para indicar Las acciones A tus aliados Esa es una orden Tranquilo Y conmigo Tranquilo esto no es de cap cam de la similar más que el orgullo ya he hecho estas mamadas en otros juegos a huevo primero va a ella algo de peligro para subir la adrenalina en su corazón citó hay bebidas amén puedes moverte más rápidamente cuando no estés en batalla manteniendo r1 o r2 también puedes presionar r3 para moverte hasta que dejes de moverte nada pues mejor dejo r1 está más chido así eso me lo debieron haber enseñado en la primera escena pendejos ya quítense no hay nada el truco es una vez que parpadean de que se fueron ya le corren sin miedo sin miedo hay pendejadas vamos así hay ayunas aquí no vi llegué tarde cállate no hay más allá estos son más rápidos son de dos tiempos pendejo acá no hay pendejadas para nosotros a ver acá que hay ah son las tapas de la caja de arriba órale quítate mamón ay que pendejo ay que pendejo te caía la experiencia cita también esas más están creadas para pasarlo al la pendeja en como nada ya si hay algo ahí en este tipo de juegos siempre deben encontrar ítems gratis porque luego es un pedo te hay güey barredores fecha escoba a ver pensé el cloud está amadreado vamos a echarnos una una poción cita ahí está el barro me vale verga porque me cae gordo no tenemos carga quiero hacer el esquivo con el x pero se me van las cabras necesitamos ataque magia magia creo que el barret trae magias ah pero no los puede usar ay güey hechizo ah puede curarnos y electro el de spider man golpear a los enemigos con ciertos ataques o infligirles grandes cantidades de daño los desequilibrará y la leyenda presionado aparecerá debajo de su barra cuando esto suceda acribíllalos con hechizos y habilidades para llenar rápidamente tu barra de aturdimiento bajo su barra de vida cuando esté llena podrás aturdirlo la barra se llena más rápidamente de acuerdo con las habilidades o magias usadas además de las vulnerabilidades del enemigo encuentra el ataque más efectivo para lidiar rápidamente con cada uno de ellos si se puede hacer pensé que no si se puede hacer pensé que no ah ah también tengo hechizos a ver tomalo ahí dice presionado vamos aturdido los enemigos que han sido aturdidos están indefensos reciben más daño usar habilidades únicas en un enemigo aturdido aumentará rápidamente tu barra de btc aumenta rápidamente tu barra de btc para desatar más habilidades y hechizos pues entonces hay que usar la habilidad no audacia si le metieron una putiza eh no 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 modo castigador dale dale con todo te voy ya que me pobrecito ya ya se murió ya déjanlos ya está muerto el barredor a ah que 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 pedo que pedo chichangos borrachos ahi es nuestro ni que pedo niveles en nuestro objetivo ahora voy a jugar esta misma parte de la versión de play 1 para que vean cuánto cambió vamos a poner un recuadrito para compararlo compararlo ay que bonito bajan ah cajas una poción nada mal y recuperamos mp si ven cajas me avisan ah no pueden pero yo ya las vi y abajo hay una y aquí enfrente aquí tenemos una cola de fénix de joaquín fénix del joker no 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 pero puede haber ítems allá si mamona es la mamá de los pollitos o qué muchacha vale barrete entrele no 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 estoy dando nada y la torreta te la chingas tu wey ah que bonito equipo eh ¡Tiene otro en la caja! ¡¿Pero si fuéramos en el barco?! 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 ¡No! ¡El barco de la bomba! ¡Ay wey ya me van a matar al Cloud! Bueno no pero... Hay que preocuparse por todo aquí ¡Órale pinche caja! ¿Qué te pasa? Fragmento maco Fragmento meco Objeto, poción, Cloud No, si está bien No le vamos a curar más Le voy primero muchacho Yo soy el profesional Eres un mercenario wey Yo soy un soldado que... Mi trabajo es ser soldado wey El tuyo es ser mercenario Este... Terrorista ¿Si entiendes la diferencia? Hasta para... Para ir en contra del gobierno hay niveles cabrón Ubícate ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Qué es? ¿Qué hubo? Mira si Tifa te contó que nada mas aguanto dos minutos Estaba mintiendo Si Si Ya aguanto mas pero... No se que te contó tontos no puedo no puedo hacer comentar si así a la ligera no tengo que saber todo de qué hablábamos al principio perdón es pinches dolores de cabeza el siguiente dolor de cabeza es traer de ustedes por ser almerc esa pluma que pedo que te importa también en el time no te preocupes yo como cállate 20 20 20 puntos minutos en el mes de ese lugar que se ponían media hora me iba a decir me dio ahora que es que puto eres porque traicionero pendejo aquí donde viste que hay que mamón se ve aquí no si tienen que ver el de play 1 papi hay team magic sólo la puedes usar tu muchacho aquí no muchachos ahorita lo electrocuto aquí no muchachos ahorita lo electrocuto hay que cuidar la magia de la magia de la vida del cloud porque no se los voy a morir hay que me va a caer el cabrón perfectísimo pues dale con todo órale el otro pendejo también está muy acrobático ah qué chingados es eso qué en el otro juego no es eso super concentrado ah pues el generador obvio Ay, güey. ¡Tú, Cloud, entonces! ¡Tú estás atrás de él! ¡Dale en el culo! ¡Focus en ese corte! ¡Oh, ahora me recuerda! ¡No me sigas esperando hasta la próxima vez! ¡No, no, no! ¡Modo castigador! ¡Modo castigador! Algunos enemigos progresan en el... ¡Ahí me vale, verga! ¡Cambio en modo castigador! ¡Cambio en modo castigador! ¡Me ayuda, dammit! ¡Ya! ¡Cambio a Barret! ¡¿Quién es? ¡Cambio a Barret! ¡¿Quién es el que le puede dar de lejos?! ¡Cambio a Cloudadd que se está muriendo! ¡Cambio a Barret! ¡¡Ay! ¡Adoro este juego! ¡Ay, compren en Patreon, para que lo compremos, ¿no? ¡No, bueno! Ah, no es cierto, ¿eh? El Patreon nomás lo creamos por moda, porque no esperamos realmente. Todo el mundo tenía su Patreon y pues lo creamos. Ay, volvió a activar la puta barrera. ¿Dónde está su cola loca? Acá está. Ay, no me acerqué, no me acerqué. Ay, qué putazo. Ay, se nos fue. Barret, dale. Estamos bien de salud, estamos bien de salud. Lo importante es que hay salud. Abilidad, disparo, concentrado al generador de barrera. Dale, que no se mueva, que no se mueva. Claude, tú dale con tu pinche habilidad en los huevos. Vergas, qué putiza te metió. Jean Claude no se está curando. Vamos a curarlo nosotros. Tranquilo, amigo. Hechizo, electro, al generador. Esa es magia directa, no la puedo evitar, ¿no? ¿Inmune? Mamás. Mamás, Kakaroto. Esquíbala, ¿por qué vienen los misiles? Esquíbala, esquíbala. Ah, no le esquivé todo. Ay, cabrón. Ahí me entró todo. No, pues yo creo que aquí vamos a usar la habilidad esta de agallas, para que no le quiten el poder. Ay, cabrón. Ay, hay que darle con todo. Habilidad. Espero concentrado. Cambiar a Claude. Habilidad. Carga perforante. Scorpion Guardián. Ahí está. Ay, qué putazo. Recibir daño y aturdir enemigos llena tu barra de límites. Cuando tu barra esté llena, puedes usar límites. Que sean ataques extremadamente poderosos, si los recuerdo. No necesitas usar tus cargas de BTC para usar estos ataques. ¡Órale, puto! ¡Bájese de ahí! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, mam! ¿Estombros o qué? ¡Cúrense, cúrense! ¡Objeto! ¡Poción! ¡Dásela, Barret! ¡Ese juega está bien, pendejo! ¡Ahora, Barret! ¡Ponte a cargarla! ¡Cárgala, cárgala, cárgala, cárgala! ¡Era, cargarla! ¡No usarla, pendejo! ¡No mames! ¡Ay, qué putiza me dio! ¡Ah, límite! ¡Granada! ¡Sculpe un guardián! ¡Chúpate esta perra! ¡No me jodas que lo esquivó! No tienes tu límite, ¿no? No, tú no lo tienes. ¡Tú, hazle la audacia! ¡Ay, cabrón! ¡Brayan de los pinos! ¡Cúrate, cárgala y hunker down! ¡Ok, cúbrate! ¡Cúranse, cúranse! ¡No puedes, no puedes! ¡Ay, cabrón! ¡Cúrate, curate! ¡No, con el hechizo! ¡Cúrate, curate, curate! ¡Ay, qué putiza se me entró enterita! ¡No, con tu puta madre! ¡Cómo me confundo para cambiar el estilo del Cloud! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Cúbrete, no mames! ¡Ah! ¡Qué le dieron al Barret! ¡Ay, se le tiene que dar a Barret, mami! ¡Dónde vamos a echéarsela! ¡Cúrate, Barret! ¡Y haz algo de mal! ¿Cómo es esto que traemos las granadas? ¡Tengo esto! ¿Se acuerdan con los lasers? Yo juro que este maldito mech no ha aprendido una cosa maldita Y no, se acercará a su programa ¿Entiendes? No es fácil ser un mech Cuidado Barret Ah, falta poquito, falta poquito, falta poquito, si podemos, si podemos Ah, no mames Ay, quedó al lado del Klaus, el Klaus no está haciendo nada, que pedo Ya se alocó todo Oh, hey, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué pedo se está curando? ¡Gracias! Tienes que sacarlo rápido, o sea, se acaban Ha, ha, oh, estoy muy ahead de ti, Murko Cuando me llamo mis 10, voy a lanzar a este maldito al hielo Y eso es un problema Todos los ataques a la pata derecha No mames Todo lo que curé valió verga No, Barret, a la pata derecha Bien, Barret, bien Esquívalo, esquívalo, no, cúrate, cúrate, no puedo hacer nada, no mames De modo, Klaus, cúralo La Barret, vamos, vamos, no se puede morir Digital ofensamente está en el reto aquel Como la pata derecha sigue activa? Ja, insistió en que ha habido Scott Tres, Nico Pato perforante, pata derecha. ¡Está abajo! ¡Rena el hielo! No va a ir fácil. ¡Focúe! ¡Focúe, soldado, chico! ¡No tienes que ganar nada más! ¡No tienes que ganar nada más! ¡No mames, qué putiza! No malo es que el de Barret... ¡Ay! ¡Subimos de nivel! ¡Subimos de nivel 8! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Imposible computar valiendo verga! ¡Ejecutar valiendo verga.exe! ¡Valiendo verga.exe! ¡No se pudo ejecutar! ¡Mensaje de error en pantalla! ¡Valimos verga! ¡No mames, casi le da la bomba! ¡20 minutos hasta la detonación! ¡Oh, oh! ¡Eso es malo! ¡Bad, bad, bad, bad! ¡Bad, bad, bad, bad! ¡Ay, güey! ¡Ay, me caí! Aquí los videos sí dan gusto, ¿no? Que en los Final Fantasy viejitos... ¡Hah! ¿No escuchas eso? La cosa errada te mostraron cómo es chapecha. ¡Vamos! ¡Hace para moverla! ¡Dios, cuyo toque! ¡Para que le hagan... ¡Cueven! ¡Aguí, vá! ¡Vamos, vá! No, porque nunca le hicimos su intro a la ardilla pilla. ¡Ay... ay... ay... ¡Sube Barret! ¡Ay, güey! ¡Súbete, subete pendejo! ¡Nomás quedan... ¡Veinte minutos! ¡Ay, si le hubieran puesto treinta! ¿Por qué le puse veinte? Un chichango mamón ¿Por qué le puso 20? No corras tan rápido, güey Ni que se hubiera robado un Oxxo ¿Ya? Pues córrele, Claude No mames, ¿qué desayunas, cabrón? ¿Chocó su caroides? ¿Chiste viejo? No, llevamos un minuto perdido en esto Creo que vamos bien, sí podemos escapar de las Un granja de explosión Amiguita del corset de metal, espera Estoy apretando a correr y no corre ¿Estás bien, Mensa? No es pregunta, es afirmación Estás bien, Mensa Ay, mi pata De nada ¡Cállate! Obligame Obligame Digo, sí, voy Esta nos debe llevar a Barrett Probablemente Espérate 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 ¿A dónde? Ah, ya vi, ya vi Ya te vi, Mensa Me confunde Me confunde el juego Carajo No es como el Gears of War que tenía un chingo de flechitas Te decía para dónde ir ¡Cállate! Es que no, estamos escapando porque nada más había Ah, bueno, pero estoy agarrando mis cosas para la siguiente parte Bueno, aunque dice el juego antes de que lo empezara, cuando lo descargué decía que todo lo que haga aquí no se va a pasar a la versión comercial, así que Qué putiza le viene metiendo la morra en la jeta al Cloud, eh Pichos talonazo salvaje ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Claus, llegaste! Si, 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 nariz, pero llegué Robots ojo voladores Que no se encuentre ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Puta madre! Yo me, yo me jubilaba mañana Ex-soldier boy ¡Están aquí! ¡Los desplazamos! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Cállalo! ¡5 segundos es todo para mí! ¡Ah, no puedo! ¿Se acuerdan cuando nos tardamos hace rato? Pues por lo que se entiende, estamos ganándole más rápido. Porque subimos de nivel. Pues eso creo, porque creo que le estamos dando, ahora vamos a echarle el Pyro. ¡Ay, si le tocó! ¡Esto es a ti! ¡Bien, mira! ¡Se puede aprender! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, lo matamos muy, muy rápido, pero sí fue mejor que hace rato. Y este idiota se está muriendo. Toma. No, sabes que ten otra. Ándale, así. ¡Adiós! 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 ¡Ya me regresaron al Cloud porque ya acabó! ay que putazo me acuerdo que en este juego luego había una leyenda que decía overkill algo así que ya le habías dado tantos vergasos al enemigo que ya el juego ni los contaba o es mi imaginación que existía eso ah no mami el que putiza ah no mami el que putiza no hay que usar agallas porque me están dando una putiza carga perforante unidad de asalto las torretas y las mató más rápido el barret la otra vez y se tardó en chingera no necesita vida barret no tanto espera es de los de mantener y no sé qué hay que hacer cuánto nos quedaron como 10 minutos no ahhh nada de mercia paren de pinches tornillos de mala calidad y baja definición no mami no funcionó la bomba que mamada no lo tanto para nada no hay su botón de compartir hay qué bonito qué pedo se están saboteando solitos para qué bueno para echarle la culpa al equipo de raíz supongo ay güey por el canal ay valí verga eso se movió feo el tapete vamos 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 desesperado el otro como jedi ahí tranquilo ante la batalla es uno con la fuerza y la fuerza es uno con él y el otro no lo comprende porque pues no es jedi a él tampoco porque es de otra saga es de disney y esto no es de disney ah bueno disney ha colaborado con estos wey así que ya el temporizador ya di igual no ya explotó esa mamada como que algo me jaló ahí ah ya era para no ganarle a la morra ya entendí pinche changa uno te está echando la mano a un buen pedo ay cabrón vamos ahí acaba el demonulador hay güey a la verga se jodeó el generador arc de ironman 1 no a esos carritos bien tipo antiguos pero que parecen modernos y antiguos del mismo tiempo no sé cómo describirlos pero también estos a la verdad y ese generador le quitó la luz a un sector y otra bomba pinche loca ah ya ya acabó el demo ya y luego que flores para su novia no es mi novia es mi amiga no importa usted parece la dama quien te deja flor la pagaste vamos a matar porque no nos has dicho hay saliendo más enemigos la canción ah pues si no están siguiendo por pinche ataque terrorista final fantasy 7 sabe por qué el símbolo es un no no les cuento cuando lo tengamos les he hecho el spoiler que con eso no vale no después de un juego que salió hace 20 años e ahí está sefirot te acuerdas de mi verdad cloud cloud strife porque yo sí a ver libro de arte digital un extracto digital de la banda sonora la materia de invocación que actuar y la materia de invocación ruby ruby no mames esa es una de las más y ya pues acabó espero que les haya gustado si presionas opción lo puedes comprar y que la materia ruby no va a venir de otro modo que pedo no mames no lo que no me hagan esto yo no cabe el juego por esa misma mamá y no voy a pagar tanto por bueno no sé ya no sé no no lo voy a apartar y ahí se lee mi nombre real no me importa aparte es mi nombre bueno amiguitos del nergasmo espero que les haya gustado este demo ya que acaba mi participación de hoy no olviden de seguirnos para ver más vídeos de nerworld donde estamos haciendo un tren que atravesó más de dos mil bloques tenemos más juegos ahí me dicen cuál quieren que juegue odio este juego pero si me lo piden pues tengo achichingles que lo pueden jugar por mí el recién evil 2 el minecraft pues que lo jugamos seguido este si quieren jugamos tv y vídeo no sé el netflix lo jugamos un día el shadow of the colossus yo lo tengo en disco ahí se ve todavía no lo regalan creo que lo van a regalar en unos días tengo el spider-man pero eso no lo puedo jugar porque lo está acabando un compadre y ya lo platine ahí está que bonito soy el sniper elite que está medio aburrido en el forno es que ni lo juego esta madre que me aburrió vamos a borrarla de una vez bueno no olviden de suscribirse darle like compartirlo con sus amiguitos y si quieren un día juego esta madre o le seguimos con esto tenemos la promoción de regalar un millón de dólares a quien lo pida a la licencia en mi biblioteca para que me digan que pinche juego quieren que juegue esa carpeta que pedo así los de al cristian que nunca se los jugué y perdón cristian a ver lo comprado pues tenemos vamos a ponerlo por abc no tenemos un chingo de cosas hay ven uno y me gritan en un juego claro vídeo a mí me dicen en los comentarios oye juega ese ese se ve chido porque ya me aburrió que nada más juegas forna y no no es cierto ya casi no jugamos forna bueno lo estoy pasando ahí hasta que se cargan las imágenes para que digan a este no lo tengo este compré el dlc por pendejo y no compré el juego costó un centavo por eso el horizons y rodón el infeimos el infeimos el indio se odio el injusti pero si quieren los jacks journey joe cast creo que no se pronuncia así pero ni modo life is strange before the storm el 1 limbo little big planet creo que exista completo los of the fall en el mad max el metal gear ese lo vamos a jugar algún punto porque queremos jugar todos mi nombre es mayo ya lo acabé frente a ustedes y lo platiné qué día se acuerdan que mamada el nova overcooked está bonito pero cuando hay más gente si tengo el player no battlegrounds por si claro que este es el test de no sé pero lo tengo lo compré el recién el 0 el 7 el 2 el 1 no sé por qué no está el 2 aquí el recién el 2 está bien pendejo este rockee soma sonic mania spade es porque eres que regala el plus super mid boy que es bien cabrón este creo que no más tengo el demo el arte del horizon zero dawn por si quieren verlo el de las of us que ya viene el 2 el de war is mine que acabo de borrar transistor si quieren que juegue twitch no en twitch que juegue twitch qué pendejo la verdad el de jacuzzi ah faltaban el battlefield el bioshock borderlands y esto lo que hay instalado ahorita ah si quieren un día les juego este que nadie me lo pide pero pues lo tengo por si un día dicen no pues a ver juega ese antes de que si salga lo juego el de slender el de warriors de glass guardian titan fall el uncharted aquí está el battlegrounds el correcto el otro era la prueba de servidores el otro de las 1 el 2 el de los caballeros del zodiaco con jesús barrero fila ay que se nos fue y ahora también se nos fue lutl alfoso Mendoza май maldita sea y ahora quien va a doblar mi juego cuando lo hagan el heavy rain el itவ el yeah access..que hay que borrarlo porque ya nos lo pagué jajaja eso fue todo amiguitos del nergatmo ay bien dram conm adios ya no lo voy a pagar Bye No olvides suscribirse Darle like, compartirlo, ver los anuncios